Música Es cierto, es cierto porque además de volver a los orígenes de uno la gente que estaba acá me ha hecho sentir realmente sorpresivamente bien o sea, era inimaginable para mí esto pero bueno, he tenido la suerte de vivirlo y bueno, de esta manera uno a veces dice lo recuerdan cuando pasó a la historia ya definitivamente y desapareció del mundo sin embargo yo lo viví en carne propia y vivo así que esa es una gran satisfacción Música Bien, yo lo conocí al predio en sus orígenes naturalmente porque fue una de las cosas que García Irea consigue digamos de alguna manera a través de sus vinculaciones comprar este basurón que era un basurón y después de haber dado tumbos y diciendo que no se podía hacer nada se hizo un montonal de cosas y termina dando digamos la respuesta adecuada a través de toda la gente que ha trabajado en esto o sea, yo siempre fui un principio de todo esto lo demás lo hizo el club con su gente de alguna manera tengo que reconocer y agradecer enormemente esta situación yo miro para atrás y me acuerdo que salía de mi casa a las 7 de la mañana y volví a las 10 de la noche y estuve durante, no sé, pero durante 10 años así o sea, fueron muchos años o sea que realmente me costó hacerlo pero lo hice con gran afecto y con gran deseo de que este club sea en un momento lo que es un grande del fútbol diciendo, ¿será verdad esto o estoy viviendo un sueño? porque realmente es una cosa así estoy viviendo un sueño voy a dar mi opinión sobre lo que yo veo en los distintos chicos que están acá y sobre todo dar curso a los que desarrollan la enseñanza y tocando también a los que aprenden es decir, los entrenadores, educadores y docentes como yo le digo y los jugadores con la ilusión de llegar a primera división hay un montón de cosas que se deben aprender porque yo a pesar de mi edad digo a pesar porque claro, pasaron los años tan pronto se fueron como dice el tango, ¿no? y entonces, bueno, esta situación voy a tratar de dar todo lo que capitalicé a esta gente que tiene el deseo de ayudar a crecer a los juveniles y entonces de esa manera vamos a colaborar directamente con el club hay situaciones que se viven y no se deben desaprovechar es el esfuerzo permanente para conseguir el objetivo el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia el deseo de superación todas esas situaciones tienen que estar de la mano de los juveniles los infantiles, no tanto pero los juveniles sí tienen que ser una situación digamos del esfuerzo constante y permanente Jorge Grifa es un maestro fuera y dentro de la cancha, ¿no es cierto? bueno, yo no me atrevería a decir tanto, ¿no? sino sencillamente que es cierto que mirando hacia atrás veo y digo me olvidé de vivir pero viví para este club y le voy a dar todas mis experiencias a los que desarrollan la enseñanza y a los que aprenden permanentemente jugando cada sábado o cada domingo gracias por todo muchachos gracias por ver el video gracias por ver el video